En este aire denso Hay quien ahora piensa Que se puede ver más allá Pero en un instante La sombra del gigante Oscurece la ciudad Y se habla de él cada día Y se encuentra por cualquier lugar Es el dueño absoluto que guía Cada onda del cielo del mar Y en cada esquina y por todas partes Está cambiando la realidad Y por eso se vuelve importante El que da nos afuera El que da nos caga Con los brazos hacia el cielo Muy arriba el corazón No estaré tan solo yo Ni tampoco solo tú Como nosotros ya verás Hay mucha gente Se nos parece siempre más Humanamente Deja que el viento llene Sobre sus alas verdes Es el último de los sueños Que yo haré Que yo haré En este aire denso Hay quien siempre busca Un respiro más allá Y si cierran todas las puertas Como huir una voz lo sabrá Deja todas las luces abiertas Que si alguien se pierde Que si alguien se pierde Así volverá Con los brazos hacia el cielo Muy arriba el corazón No estaré tan solo yo Ni tampoco solo tú Como nosotros ya verás Hay mucha gente Se nos parece siempre más Música y mente Deja que el viento llene Sobre sus alas verdes El último de los sueños Que yo haré Que yo haré Que yo haré Como nosotros ya verás Hay mucha gente Se nos parece siempre más Humanamente Yeah Como nosotros ya verás Hay mucha gente Se nos parece siempre más Humanamente Yeah Fuego en el fuego Son tus ojos dentro de mí Cuando te veo Sé que entiendo todo de ti ¿Qué es lo que quieres tú de mí? ¿Qué es lo que buscas tú en mí? Dejas tu huella en mi corazón Yo te siento así Quiero morirme En tus labios desvanecer Quiero sentirte Cuando tu pecho se va a encender Como tus pequeños volcanes Quiero sentirlos en mis manos Quiero sentirlos en mis manos Quiero sentirlos en mis manos En tus manos donde tu instinto se une al mío Encontrarnos allí Y las almas Y las almas se unirán La noche es casi perfecta Disfrutaremos la vida Los dos Porque estamos buscando amor Y él no espera Es la emoción más directa que hay Mas no será infinita Porque somos fuego en el fuego Ya estamos quemándonos Fuego en el fuego Esta pasión la tuya y la mía Mezcla su juego ya Mezcla de música y fantasía Hace subir las emociones Todas las sensaciones Subes del sol y que por tu piel Lo más dulce que hay Y las almas se unirán La noche es casi perfecta Disfrutaremos la vida Los dos Porque estamos buscando amor Y él no espera Es la emoción más directa que hay Mas no será infinita Porque somos fuego en el fuego Ya estamos quemándonos Abrazado a ti Y él no espera Y él no espera Y él no espera Y él no espera Así de sentiré ¡Qué he estado de la vida La noche es casi perfecta, así disfrutaremos la vida los dos Somos fuego en el fuego y ya estamos quemándonos Somos fuego en el fuego hoy Somos fuego en el fuego hoy El alma de los árboles se mueve y con las nubes va Respira sobre mí al atardecer Un canto lejanísimo, los ríos llegan a acariciar En busca de la vida y sus porqués Y esta noche me ha llevado junto a él Serás los años más verdes Serás quien ya no está Cuando volví a casa, calle arriba Yo era un niño Serás los días pasados Serás quien ahora parte El alma de los árboles Siguiendome con la edad Yo hace tiempo te perdí Por este ansia de crecer Tirando al blanco a mi ingenuidad Que jamás dinero alguno pagará Serás los años más verdes Serás quien ya no está Los días sin nostalgia Que pasaban Yo era un niño Serás el tiempo que va De aquí a la eternidad El alma de los árboles Siguiendome con la edad Lo sé, es un sueño No me despertes que estoy Bien, ¿dónde estoy? Te necesito Al menos hoy Gracias a ti esta noche Volveré a ser niño Serás los años más verdes Serás mis ojos tú El alma de los árboles Siguiendome con la edad Serás el tiempo que va De aquí a la eternidad El alma de los árboles Siguiendome con la edad Siguiendome con la edad Oh, yeah Siguiendome con la edad Siguiendome con la edad Siguiendome con la edad Ella pronto llegará Un momento que esperado John Un'eternidad Y no acabo de creerme Que conmigo vendrá Meno a dicho Yo sonriendo así sin más Yo lo he preparado ya Flores frescas en la mesa Que darán más alegría Esta vez ya no será mentira A casa llegará Esta noche ningún otro la verá En mi mente ya está Como una obsesión está Arden mis sentidos y mi fantasía Me imagino cuando llegue aquí Me imagino cuando yo la estreché Entre mis brazos Un largo abrazo así En mi mente siempre está En mi piel la luna está Como un fuego que no sé cómo extinguir Con mis ojos yo la sueño así Como un ángel ella es para mí Justo ella que Un ángel no no es Medianoche debe ser Las estrellas bajo el techo ahora Ya las apagué Vuelvo a la cama y pienso que Conmigo vendrá Me lo ha dicho un día Mucho tiempo atrás En mi mente ya está Como una obsesión está Arden mis sentidos y mi fantasía Me imagino cuando llegue aquí Me imagino cuando yo la estreché Entre mis brazos Un largo abrazo así En mi mente siempre está En mi piel la luna está Como un fuego que no sé cómo extinguir Con mis ojos yo la sueño así Como un ángel ella es para mí Justo ella que Un ángel no no es 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 Me imagino cuando llegue aquí Me imagino cuando yo la estreché Entre mis brazos Entre mis brazos Un ángel no no es Un ángel no no es Hoy tuve un sueño parecía ser Más de mil veces lo he soñado al menos He visto mucha gente que llegaba Siempre más, siempre más Una marea humana He visto un ángel y la que junto a un codo Alzaba el vuelo hacia un azul profundo La gente en ese estante aplaudía Y yo allí, y yo allí Como en otro mundo Oh linda Y tú me dices que Debo tener los pies sobre la tierra Oh linda Un sueño solo es Como batir las alas Nos libera Y no se le va así Y no se le va así Volaba el águila unida al fondo Volaba el norte unido al sur del mundo Que daba claro su significado Y yo así, y yo así Me fui entusiasmando Oh linda Tenemos que creer Alguna cosa inesperada aquí Podría suceder Hace falta, hace falta Tiempo Aunque algo se mueve ya Nacerá un nuevo pensamiento Bajo el signo del cambio Bajo el signo del cambio será Hace falta, hace falta Tiempo Pero un día ¿Quién llegará? A quien busca un cielo abierto A quien ama la libertad A quien ama la libertad La libertad Oh linda Oh linda Se libera Y no se le va así Se libera y no se le va así Hace falta, hace falta Tiempo Aunque algo se mueve ya Nacerá un nuevo pensamiento Nacerá un nuevo pensamiento Bajo el signo del cambio será A quien busca un nuevo pensamiento A quien busca un cielo abierto A quien ama la libertad A quien ama la libertad A quien ama la libertad La libertad Hoy tuve un sueño parecía cierto Más teme el veces soy soñado al medio Volaba el águila unida al fondo Volaba el norte unido al sur del medio Hoy tuve un sueño parecía cierto Más de mil veces soy soñado al medio Volaba el águila unida al fondo Volaba el norte unido al sur del medio Hoy tuve un sueño parecía cierto Más de mil veces soy soñado al medio Volaba el águila unida al fondo Volaba el águile unido al fondo Volaba el águila unido al fondo Volaba el águila unido al fondo Quar ser reír no né a Television La malattia de vivir, sabés como es ver esta cosa aquí Y si te hace sofrir un poco, uníscela vivéndola En la única manera, sorprenderla así Piú que puoi, piú que puoi, afferra questo istante e stringi Piú que puoi, piú que puoi, e non lasciare mai la presa C'è tutta l'emozione dentro che tu vuoi Di vivere la vita, piú che puoi You've got a chance, the gift to feel Love's deepest pain you cannot heal It shatters every memory that you keep inside I tell you this because I know Protect what's dear, don't trade your soul Cause there's nothing left around you And there's no place left to go All you can, all you can, you gotta take this life and live it All you can, all you can, never let it go There's one thing in this life I understand Oh, 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 oh Siamo noi Siamo noi, siamo noi Que tenemos todavía la voglia de estupir No, somos nosotros La tenemos siempre accesa Con esta ansia leggerísima Que tenemos un poco De vivir la vida Piú que puedes Respira profundo Apri el letto y abrazo al mundo Abraza todo lo que te está Toda la emoción que te está All you can, all you can You gotta take this life and live it All you can, all you can Never let it go Cause there's one thing in this life I understand Piú que puedes Piú que puedes Afferra a esta vida e stringe Piú que puedes Piú que puedes Y no, no abr words Y no dejar más en assume C´è tutta l´´please Pero lo que debe De vivir la vida más que puedes De vivir la vida más que puedes De vivir la vida más que puedes Pronto te veré, y sabré que es tu luz Mi camino hacia la luz Pronto te veré, y apenas te mi regió Cada sombra de la noche finalmente se fundirá Como nieve de sangre, cada duda que hay en mí Y a tu encuentro correré, oh, 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 yeah Mi amor por ti, crecerá, sin miedo a nada Mi amor por ti, siento ya Que vive dentro de mí Que vive, 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 vive Pronto te veré, con todo más claro Yo especialmente las respuestas que no he sabido dar Esta vida afrontaré, con un nuevo impulso Y ya, a tu encuentro correré, oh, oh, yeah Mi amor por ti, no tendrá miedo a nada Mi amor por ti, convencerá a la gente que no cree en ti Y verá que el amor es la fuerza que nos salvará Porque es la verdad, porque es la verdad Que vive dentro de mí Que vive, 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 vive Que vive dentro de mí Que vive, 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 vive Vivirá, vivirá por siempre Vivirá, vivirá por siempre Ve en tu encuentro correré, oh, oh, yeah Mi amor por ti, crecerá, sin miedo a nada Mi amor por ti, convencerá A la gente que no cree en ti Y verá que el amor es la fuerza que nos salvará porque es la verdad que vive dentro de mí, que vive dentro de mí, que vive dentro de mí, que vive, así es mi amor por ti. Gracias por ver el video Yo ya sé que puedo estar tranquilo, creo siempre en tu sinceridad Si no duermo y sigo despierto, es porque me faltas nada más Como siempre yo te entrego mi confianza, sé que ningún daño tú me harás Pero si esta ausencia tuya me quedó, si es que nada nos pasó, te lo pido, dímelo ¿Dónde irás cuando no estás aquí? ¿Qué harás cuando no estás aquí? Solo yo sé lo que estoy pasando Solo yo sé lo que estoy pensando ahora aquí Dime si, son solamente sombras, nada más Eso que yo veo en torno a ti Cuando no estás aquí, conmigo aquí Puede que solo sean ilusiones Otra cosa no, no creo no Solo fruto de mi mente, mi imaginación Solo esto, y aunque yo sé que es cierto, dímelo ¿Dónde irás cuando no estás aquí? ¿Dónde irás cuando no estás aquí? ¿Qué harás cuando no estás aquí? Solo yo, quiero saberlo ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? Oculta en un cielo negro ¿Qué harás? Respóndeme que no es cierto No, no eres tú Dime si, son solamente sombras, nada más Eso que yo veo en torno a ti Cuando no estás aquí, conmigo aquí Me muero si no estás conmigo aquí Me muero si no estás conmigo aquí Me muero si no estás conmigo aquí Estoy solo en la ciudad, esta noche pasará Como un coche sin luces en la niebla Bevo otro café, mientras pienso por qué Te perdí como agua entre la arena Pero sé si será mejor así, yo no lo sé Ahora veo que tú, con tu absurda actitud Por el suelo has tirado nuestra historia No sé qué hacer con mis pedazos Ni dónde está mi corazón Quizás se habrá quedado oculto en medio de todo lo que te llevaste ayer Y en el este una luz, inunda en un instante ya las cosas Todas las cosas, de repente lloro y tú Eres una espina en esta rosa, espina en nuestra rosa Me pregunto si al amanecer Con un calor tan timido Podrá aliviarme el frío y el dolor Podrá aliviarme el frío y el dolor No hay nada aquí que no me recuerde a ti Un insecto a golpes contra el cristal Como tú buscarás Allí afuera libertad Abro la ventana y echa a volar Imaginándote feliz Imaginándote feliz, no sé Quiero morir, más viviré Ya no he venido, pero hay nostalgia todavía En el primer día que no estás Y en el este una luz, inunda en un instante ya las cosas Todas las cosas, de repente río y tú Eres el aroma de esta rosa, aroma de nuestra rosa Y en el este una luz, inunda en un instante ya las cosas Todas las cosas, todas las cosas De repente río y tú Eres el aroma de esta rosa, aroma de nuestra rosa Me pregunto si al amanecer Con un calor tan timido Podrá con todo el frío y el dolor 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 Con un reflejo y el dolor Con un reflejo y el dolor Con una vez Veo días límpidos Y las nubes no se ven Mientras con los ojos voy Voy más lejos que ayer Tras haber mirado a fondo dentro de mí Veo días límpidos Que el viento se brilla Y las montañas que hay allí Me siento cerca ante mí Las montañas no separan a los dos Cuántas tensiones que dan Dificultades y la incomprensión Pero ahora siento que Yo he logrado superar Y sereno esperaré El azul sin par De estos días El azul sin par Esperaré que vuelvas tú Esperaré contando los minutos No, no existe ya Sentirnos solos No, no existe ya Porque entendiendo que Mi corazón hoy vive En ti Veo días límpidos Y las nubes no se ven Mientras con los ojos voy Voy más lejos que ayer Veo el sol que brilla en lo alto El azul sin par El azul sin par De estos días El azul sin par Esperaré que vuelvas tú Esperaré contando los minutos No, no existe ya Sentirnos solos No, no existe ya Porque he entendido que Mi corazón hoy vive En ti Porque he entendido que Mi corazón hoy vive En ti Mi corazón hoy vive Mi corazón hoy vive En ti En mi mente estás Es bello pensar Que todo tu amor Sabes entregar Es bello también Como vives tú Tan segura que No habrá vuelta atrás Mujer del mañana El mundo tú tendrás Yeah Un guerrero que No se retirará Vencerás porque Sabes dónde estás Sabes dónde estás Mujer del mañana El mundo tú tendrás Entre tus manos El mundo cambiará Se parecerá Se parecerá Se parecerá A ti Meio reflejo de ti Crearás tu obra maestra De fantasía Caminará Lo sé Contigo el mundo Porque Seguirá tu paso Justo en la nueva vida Mujer Mujer Amiga Mujer Mujer Amiga En mi mente estás Yo te seguiré Sabes lo que hacer Sabes dónde vas Sensibilidad y genialidad Cuántas cosas que reconozco en ti Mujer del mañana, el mundo tú tendrás Entre tus manos, el mundo cambiará Se parecerá a ti, bello reflejo de ti Crearás tu obra maestra de fantasía Caminará, lo sé, contigo el mundo Porque seguirá tu paso justo en la nueva vida Mujer amiga mía Caminará, lo sé, contigo el mundo porque Seguirá tu paso justo en la nueva vida Mujer amiga mía Papá, papá, te amo Yo quiero ver un millón de mariposas Coloreando el aire en torno a mí Y después que vayan todas juntas Como un vestido a posarse sobre ti Así Lo quiero así Así Soñarte así Cuando la fiesta comience ya Como una princesa Como una princesa Toda la gente se reunirá Para admirar tu belleza Ante mis ojos tú lucirás Bella como el día Infinitos los corazones Infinita felicidad Infinita felicidad Cuando sé que para mí Serás por siempre Oh, qué bien Oh, qué bien Oh, qué bien Soplando sobre ti Así Lo quiero así Así Amarte así Cuando la fiesta se acabe ya De vuelta en la tierra Toda la gente recordará Haber visto una estrella Ante mis ojos tú lucirás Bella como el día Infinitos los corazones Infinita felicidad Infinita felicidad Cuando sé que para mí Será por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Solo Para mí Paso Son Llegan Llegan Florah